A mi me parece una acción fortuita donde el futbolista intenta llegar, evidentemente no llega y la acción le queda fea. ¿Y al que busquemos más allá? Yo creo que no hay que buscar nada más, que falta esta tarjeta y ya está. Y aunque sea algo más, yo creo que sobra. ¿Qué importación ha pasado el hecho de dos partidos? Porque antes de empezar ayer Valencia ya estaba clasificado. Eso tiene peso, tiene peso, es importante. No es cualquier cosa, por favor. Hombre, el año pasado no lo conseguimos y este año el primer objetivo era pasar a octavo de final. Lo hemos conseguido y ahora teníamos la posibilidad y seguimos teniendo, a pesar de las dificultades, de pasar primeros y vamos a trabajar para intentar conseguirlo, que sabemos que no dependemos de nosotros. Hay una cosa que me gustaría destacar. Ayer lo escuchaba a Fermín Rodríguez, el compañero del Canal 9 en la radio, creo que era en la COPE, que Dante, el central del Bayern de Múnich, ayudó a Roberto a estirar.